Hola a todos, aquí desde el Instituto UNE vamos a comenzar nuestra segunda entrevista en Me Quedo Contigo. Estamos con Lidia Ramírez López, ella es actriz de profesión, 25 años y granadina de origen. Hola Lidia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Como sabes, hay un reto que te propondré, que es sorpresa, que lo conocerás cuando te lo cuente y luego también que tuvieras un objeto, objetos que te acompañen en esta entrevista. He elegido una foto de mi perrita, que no hace mucho que se fue y para mí es como que siempre está conmigo. Noa, esta ilustración que me gusta muchísimo, de Frida Kahlo y además que esta la compré cuando fui a su casa y entonces estas son como los dos objetos fijos que he elegido para tener. Las dos cosas que me dan como confianza, seguridad, que me hacen estar tranquila, esté donde esté. Pues Noa me transmite cariño, amor y fidelidad a tope. ¿Y Frida? ¿Y Frida? Frida me transmite valentía, me transmite sufrimiento también y esperanza. ¿Es algo que también está en ti? ¿Me entiendo? Sí, sí, sí. Además ahora que lo pienso, sí. Tanto lo bueno como lo malo. Claro, claro, porque todo tiene sus dos lados. En mi caso es enfocarse en lo que funciona, en lo que nos hace avanzar, ¿no? Exacto, y lo malo es utilizarlo para avanzar también. A quien más al final tienes que amarte es a ti mismo. Y por mucho que ames a alguien, tampoco puedes darle a todo el poder. Personas que creen que aman a alguien, pero ese alguien les hace ser más chiquititos o les hace, en el fondo, eso no es amor. Al final no es uno... El amor no puede hacerte pequeña y puede hacerte que te sientas más chiquitito de lo que eres. Tienes que siempre alzarte y ayudarte a florecer. Y Lidia, ¿cómo dirías, cómo definirías qué es tu personalidad? Impulsiva. Es muy pasional. Me cuesta... Me rijo mucho por lo que siento en ese momento. También soy muy extrovertida. Me gusta muchísimo conocer a gente, tener mis amigos, viajar... Soy muy extrovertida. Me encanta estar todo el rato conociendo cosas nuevas y muy curiosa. Y luego soy muy cerca y cuando quiero algo voy a ir hasta el final y lo intento, lo intento, lo intento. Pero sí es verdad que también tengo otra cosa de que tengo momentos en los que creo muchísimo en mí, pero luego también hay días en los que de repente me falta muchísimo amor propio. De verdad. Y de repente no creo en mí y todo. Pero yo creo que eso al final a los artistas nos pasa un poco eso. Tenemos los dos extremos. ¿Y cuál es el recurso interno que tienes para encontrar el equilibrio entre esos dos lados? Pues yo diría mis amigos y mi familia. ¿Y algo que no dependa del otro? Recordadme el por qué estoy aquí, lo que sentía cuando era pequeña, las decisiones que tomé, el por qué las tomé, el recordar sobre todo el cómo me sentía y el cómo era yo. Y eso me vuelve otra vez a recolocar. También depende del trabajo en sí que esté haciéndolo, porque cada trabajo que haces intentas comunicar algo diferente, pero que se cuestionen cosas que hasta el momento creían fijas e inmutables. Y cuestionar y ver que no todo es ni tan blanco ni tan negro y que alguien que piense que nunca se podría cuestionar algo, que de repente se lo cuestione. Para mí eso sería como lo más gratificante con mi trabajo. Si no es blanco ni negro, ¿cómo es? Pues hay millones, ¿no? Para mí millones de tonalidades. Y eso en todos los ámbitos de la vida. Política, ideológicamente... La religión al final, ¿no? Dicen, es el mismo Dios. O sea, al final hay un Dios, solo que cada persona, dependiendo de la religión que tenga, pues para uno se llamará Alá, para otro se llamará Buda, para otros... Y hay la cosa de la empatía, ¿no? De hecho yo tengo un tatuaje que me hice con mis hermanas, que es el símbolo de la empatía. Porque al final es como que es algo súper importante y que lo tenemos ahí como que parece que está y lo decimos muy al libro, al ver y no sé, la empatía, la empatía. Y al final es algo súper complicado, súper difícil de tener en el día a día. Y que a veces cuesta mucho de verdad ponerse en el lado del otro y estamos tan... Y a mí me pasa muchísimo, muchas veces cuando yo estoy súper cabezota y me cuesta a veces mucho ponerme en el lado del otro y como entender al otro cuando yo estoy en mis trece, en mis trece, en mis trece. Y eso, y nos lo tatuamos para recordárnoslo, aunque a veces no se nos olvida. Pero... Y yo creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? La empatía, el hecho de aceptar que esa persona lo vive de una manera distinta e intentar verlo desde su lugar para poder entenderla y aceptarlo. Bueno, me encanta, Lidia, que hayas sacado este tema tan necesario hoy día, ¿no? Hablas de provocar a través de tu mensaje que haya millones de tonalidades que el otro perciba, ¿no? O sea, abrirle esa mirada, ese sentimiento, esa emoción, ese pensamiento a millones de tonalidades. Hablas de diversidad, hablas de empatía, de riqueza, de aceptación y, bueno, es muy valioso que lo saques y que de alguna manera, dado que lo sacas, entiendo que está dentro de ti. Podría beneficiar el hecho de que aceptáramos que las personas al final lo hacemos lo mejor que podemos, todas en el sitio donde estamos. Lo que pasa que desde la perspectiva de uno siempre creemos que, pues si yo hubiera estado ahí, lo hubiera hecho mejor. El hecho de que las personas aceptemos que hay muchas tonalidades de ver las cosas y que cada persona hace lo mejor que puede en ese momento, nos hará ser más tolerantes y no crear tanta división, poder... O sea, cuando más aceptemos que somos diferentes, más unidos estaremos. ¿Te parece que pasemos al reto? Venga, ¡ay, qué nervios! Bueno, yo te lo explico, luego tú puedes aceptarlo o no, porque eso también es así. O sea, si tú dices, no, mira, prefiero que pasemos a otra cosa, pues pasamos a otra cosa, ¿vale? Bien, pues ya te cuento. Yo aquí tengo como seis post-its, ¿vale? Cada uno de ellos va a recoger lo que a ti te inspire, una de las ilustraciones que tienes a mano. Tú vas a tener que contar tres historias, tres anécdotas, tres relatos, como tú quieras, que tengan que ver contigo, ¿vale? Una de esos relatos, su historia, su anécdota, tiene que ver con el pasado, otra tiene que ver con el presente y otra tiene que ver con el futuro. Tengo que adivinar. Las palabras que has utilizado, que las anotaré porque eso supongo que me será fácil, adivinaré si son de presente, pasado o futuro, y si será verdadera o será falsa. Y entonces tú me dices, ¿has acertado o no? Y bueno, y pasar un rato un poco divertido. ¿Te apetece? Vale, venga, vamos a hacerlo. Pues venga, a ver, ¿nos enseñas las ilustraciones? Ajá, vale. Esta es una. Vale, y ¿qué te inspira esa figura, no? Si tú tienes que ponerle una palabra. Pillo. Pillo. Perfecto. Siguiente. Next. Next. Oh. Si tuviera que ponerle un nombre. Papá. Diría África, pero porque no tiene que ver África con el libro, pero a mí me inspira África. Perfecto, muy bien. Es una fotografía que me hizo mi hermana hace, pues, que hará como diez años o así. Fue como la primera vez, creo que me puse como delante de la cámara con mi hermana y empezamos a jugar. Y fue algo súper chulo y muy mágico, no sé, ese día. Y las cosas que sacamos, que no fue una sesión de fotos cualquiera, ¿sabes? Es que nos metimos en el armario de mi abuela, sacamos un montón de trajes y cosas y empezamos a explorar. Y ha sido de las mejores sesiones de fotos que he tenido en mi vida, si no la mejor. Qué bonito. ¿Y qué palabra te inspira? Hermitaño. Siguiente. Oye, qué diversidad de ilustraciones, ¿no? Y fue la primera vez que de verdad leí un libro que me gustaba, que disfrutaba y además me daba mucho miedo. Me encanta que me dé miedo. Me inspira inocencia e infancia. Bien, pues tenemos pillo, papá, África, ermitaño e inocencia. Y ahora yo voy a coger, tengo aquí muchas imágenes, ¿vale? Boca abajo. Así. Sí. Yo voy a mostrar una al azar sin mirarla, ¿vale? Para que tenga más intriga esto. Voy a coger una y va a ser esta. One way. Si puedes. Destino. Destino. Fenomenal. ¿Qué dan juegos todo esto? Porque te lo vas inventando. Ya. Vale. El primer relato, mis padres se conocieron cuando eran muy jóvenes, tenían 16, 17 años. Y lo que pasa es que se conocieron en Barcelona y la familia de mi madre tuvo que emigrar a Granada. Bueno, más que emigrar, al contrario, bueno, más que emigrar, al contrario, y volver de donde me han venido porque ya habían emigrado a Barcelona para trabajar. Pero mi abuela volvía a Granada y se llevaba a mi madre con ella. Y mi padre ya estaba muy enamorada de mi madre. Entonces, por un tiempo se tuvieron que separar, pero mi padre le dijo a mi madre que iría a por ella y que iría a buscarla. Entonces, como mi padre es muy pillo, al cabo de, no llegó ni a un año, volvió otra vez. Y una vez que tuvieron a Sandra, decidieron que antes de tener a más hijas, querían hacerse algún viaje, un destino especial para ellos. Pues, se cogieron un avión y se fueron a África. Estando en África fue cuando me concibieron a mí. Siempre me lo cuentan y me dicen que al final yo tengo algo como de... Aunque no se note nada porque obviamente no soy africana. Pero sí que es verdad que tengo algo de lo pasional, de las danzas y los bailes que parece que viene como de África. Pues, está todo bien, menos... Que es falso. Es falso. Bueno, pues las contas fenomenal, fenomenal. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Venga, pues vamos a por el relato dos. El relato dos. Pues el relato dos va sobre una película que he grabado y no hace mucho. Hay un personaje en la película que es un ermitaño. Hacía como de mí. Era como mi alter ego. De hecho, había una escena en la película que era maravillosa. En la que los dos estamos bailando y danzando por la montaña. En medio de un campo. Y es curioso ver cómo... O sea, lo que significaba esa escena de cómo bailar cuando bailas con tu alter ego, ¿no? Cuando estás en consonancia con todo tu ser y con lo que eres y con cada una de las cosas que eres. Tanto lo bueno como lo malo. A ver, ¿la película nos la puedes decir cuál es, por favor? Es que todavía no ha salido. Ajá, entonces nada. Eso también que te preocupes. Es la última, que ya también tenemos la pista de que va a ser verdadera y que va a ser de futuro. Obra de teatro que más me ha marcado a mí va sobre el niño interior. Para mí es algo que lo necesitas para crear y para tu vida. Y es que yo creo que la gente que pierde a su niño y la inocencia, de alguna parte es como si muriera. No sé. Y quiero pensar que nunca se va del todo. Siempre tiene que estar. Lo que pasa es que a veces tenemos que hacer un trabajo de desenvolverlo y volver a sacarlo y recordarlo. Y hacerle un homenaje. Miria, ¿cuál dirías que es tu fórmula mágica para ser feliz? No hay que buscar. No está en otras cosas. En valorar lo que eres, lo que tienes y las personas que tienes a tu lado. Me llevo más autoconocimiento porque me has hecho como replantearme cosas sobre mí que en el día a día no me replanteo. Ni nadie me hace replantearme ni cuestionarme. Y el hecho de hacer un trabajo, de analizarme, pensar y ser capaz de, porque cuesta mucho ver si hay uno mismo, escribir al menos un poquito al día de algo. O bien de mi pasado o de mi presente o de mi futuro. Porque me da mucha rabia, me ha costado mucho lo de los relatos porque siento que me han pasado muchas cosas en la vida y luego muchas que no me acuerdo. Y me da mucha rabia y tomaría de esta entrevista es obligarte a escribir porque luego sé que lo voy a agradecer muchísimo. Me enseñará a ver cómo yo veía esa situación en ese momento que a lo mejor al cabo de un tiempo cuando lo lea y recuerde la situación diga si no era para tanto y yo cuando lo escribí lo sentía de esta manera y en verdad no fue así. También cosas del futuro de lo que yo creo que, vea pues voy a escribir a lo mejor a mí y yo de dos años, de aquí a dos años y luego lo voy a leer. Y es algo que nunca hago y que me parece muy interesante. Eres una mujer bella, talentosa, luchadora, superviviente, valiente. O sea, la persona que se decide a la vida y a la batalla y al día a día está claro que va a llegar a un sitio mejor y bueno para ella. Te mandamos un abrazo enorme, que tengas un gran día, una gran semana. Gracias, igualmente, muchas gracias. Gracias. Con los dientes, con las manos como puedas, quita de mi cuello honrado el metal de esta cadena, dejándome arrinconada ya en mi casa de tierra. Y si no quieres matarme como a víbora pequeña, entonces pon en mis manos de novia el metal de la escopeta. Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza, qué vidrios se me clavan en la lengua. Bueno, pues hasta aquí mi aportación con un poquito de cultura tan valiosa y tan necesaria, ahora y siempre.